Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda Y aquí estamos con el equipo de Bilalbicho, uno de ellos no es tipo planta, que es Garde Y Yoshi no aprendió ningún ataque, ni tampoco lo hizo Daru, la que aprendió un nuevo movimiento mientras la leveleaba fue Garde Aunque sea un movimiento de estado que le aumenta la evasión Pero nada más Aumenta la evasión Y por fuera de cámara me puse la levele a los 3, hasta el nivel 12 Que es el mínimo del Pokémon de la líder del gimnasio o del gimnasio en general Tenemos un Etero, de hecho más bien el mínimo nivel de los Pokémon de la líder Ya empiezo a entender por qué en las habitaciones de los protagonistas, salvo el de Pokémon oro, plata y cristal Los protagonistas tienen algunas consolas, en el Pokémon tanto rojo, azul, amarillo, como rojo, fuego, verde hoja El protagonista tiene la Nils, no han cambiado la Super Nintendo, que diga, no han cambiado su consola Me imagino que decidieron respetar lo de la consola en Pokémon rojo, juego y verde hoja Y en la primera generación colocaron la Super Nintendo debido al Super Boy A un dispositivo, a un accesorio para la Super Nintendo llamado Super Boy El cual se puede jugar juegos de Game Boy en la Super Nintendo Vamos a usar una valla Melo para curar en Benavinta Yoshi y vamos a darle vallas a cada uno, a cada uno del equipo Se me había olvidado antes Ah, lo de las vallas, las vallas aparecieron a partir de la segunda generación Aunque no son vallaranjas ni nada por el siglo Me encanta llenármelas en la boca de semillas y luego escupirlas muy rápido Te voy a dar esto para que lo intentes Esto me recuerda a un episodio de Pokémon con lo de la sandía Te voy a dar esto para que lo intentes Usalo con un Pokémon para que aprendas a disparar semillas a toda velocidad La MT-09 Hay una cosa que cabe destacar en la tercera generación En la generación avanzada Que son lo de las MT-3 Las MT-3 han estado presentes en todas las generaciones Sin excepción alguna A partir de la, hasta la tercera generación Las MT-3 se gastan una vez que las usa Son de un solo uso Y nos topamos con ese niño rico Por supuesto que acepto tu reto Me sobra el dinero Y nos enfrentamos Al niño bien ¡Dani! Si es algún nivel 7 Vamos a curarnos con el absorber Bueno, de todas maneras Como que la valla ya no va a hacer su trabajo Sino la... El absorber No, me da igual De todas maneras El absorber es especial Por ser tipo planta Ah, y le queda un solo PS Hasta mejor Porque me puedo curar más Si utilizan un restaurator Y bueno Espero que todo es un niño rico Que se haga... Que ya ha comprado un restaurator Un restaurator para su Pokémon Pero... Y... Gracias a eso Ya me he curado completamente Gracias a esta batalla ¿Por qué no he ganado? ¿Quién sabe? Ah Esa chica... Miró desde lejos ¿Debería? ¿O no debería? Venga Sí Vamos a luchar Y... Vamos con otra batalla Contra... La chica Herminia Lotao ¿Lotao? Es tanto tipo agua Como tipo planta Por ende El absorber No creo que sea Creo que le va Va a ser eficaz Vaya para allá En cada generación De Pokémon Han agregado Muchas mecánicas La primera Bueno Es en esa La primera Fue donde se sentó La base De todo juego El Pokémon Que son las batallas Las experiencias Las evoluciones Las capturas Las Pokéballs Entre otros Y el uso de pociones Por supuesto En la primera generación Los... El bolso Todos los objetos Se guardan De manera desordenada No se... No se distribuyen En diferentes Bolsillos Ni nada por el estilo Va a sacar un instrumento Sigamos Sigamos ¿Qué más da? Un momentico Ahorita vuelvo Sí, otro malicioso Podría ser Vaya, vaya Falló Vamos a atacar Con el instructor Todavía no Ataqué rápido Porque Ya de por si Rico es más rápido Que Rumish Parece que todavía No le causó Suficiente daño Con el destruto Así que le voy a tirar Malicioso Las estadísticas También son Un tema Que abarcan En esta saga En la primera generación Está Las estadísticas Son Ataque Defensa Especial Y velocidad Las especiales Tanto ataque Como defensa especial Lo cual Eso hizo Que los Pokémon de tipo psíquicos Sean los más Duros De vencer Además de que Los tipo bichos Y los movimientos De tipo bichos Y pantalmas Son débiles Hay un Pokémon Que tiene un movimiento De tipo bichos Algo decente Pero Es tipo veneno También Y a partir De la segunda generación Se separó Ataque especial Y defensa especial Además de que Agregaron dos tipos El tipo siniestro Y el tipo acero Así como para Equilibrar Para así Equilibrar La tabla de tipos Con respecto En especial Con los tipos psíquicos Los tipos psíquicos Ya no son tan rotos No hubiera debido Aquí Ya que Yoshi aumentó El nivel Voy a cambiar A Garde Listo Ya no Ya Yoshi Ya no va a cargar El equipo ahora Sino que todos Van a hablar de su parte Y aquí tenemos Una mecánica Otra mecánica nueva Que ha llegado A la tercera generación A la generación avanzada Somos gemelas Así que Entablamos combates Pokémon juntas Las generaciones Las generaciones de Pokémon Como que Algunas tienen Sus nombres La generación Monocroma Bueno Es Por lo La generación Color Sería algo Confuso Porque la generación Color Son los de La primera Con Pokémon Rojo Azul Verde Y amarillo Algunos dirían Que es una generación Monocroma Debido a A la Game Boy Que es una consola Monocroma De pantalla Monocroma Que diga En la segunda generación Viene siendo La generación Metálica Los cuales Se basan en Metales El oro Plata Y cristal También se diría Que es una generación Color Por venir En una Game Boy Color Y aquí Como vieron Es una nueva mecánica De la tercera generación Otra nueva mecánica Más bien El combate doble En la primera Y segunda generación No había combates dobles Si había una gemela Sería un poco No sé No Había una batalla Con dos Pokémon A la vez Sino que Primero uno Después el otro Confusión Confusión Y además de que En la tercera Aquí Derectamos a las gemelas Nina Y Gina Y Mini Mini Luchamos juntas Pero eso no nos ha hecho ganar Esta vez Bueno Mis Pokémon Han Estado Sincronizados Contra ese Pescado No voy a luchar Porque O quizás Si Un poquito De experiencia No hace daño Ok Y Esa señora Nos da la batalla Dania No voy a plantar Ninguna valla Sino que Simplemente Las voy a coger Y como las Coja Las uso Claro Cuando sea necesario Por supuesto Cuando la situación Me demandé ¿Por qué negarlo? Soy un experto En Pokémon De tipo agua Eh Que no sabes Quien soy yo Un pescador Con Magikart Esto es lo que es Bueno Así como El resto De los pescadores El Sprite De los pescadores Como que Los pescadores Tienen Un mismo Sprite Todos Parecen como Si fueran Clonados O algo Por el estilo Así como Casi la mayoría De entrenadores Genéricos Aunque Por algo Son genéricos Me encanta Los marcos De colores De algunas De las ventanas De opciones Agardé Si que le quedan Poquitos Pepe De confusión Y como se ve Acabe Ya no podrá Luchar En condiciones Esa batalla Contra los Magikarts Esa Esa No es No es Una gran cosa Esas batallas Los Magikarts Son Los más Debiluchos De Todos Los Pokémon Tanto Que Al vencerlos Otorga Poca Experiencia Pensaba Que no Era muy Malo Pero Me temo Que Debo Mejorar Tal vez Evolucionar Los Hallados O algo Por el Estilo Bueno Aunque Cosa Que es Muy Difícil Es Cuestión De Paciencia De Por Si Los Magikarts Son Débiles Que Al Mis Pokémon Sé Que Mis Pokémon No Andes De Bueno Andes Yo Si Casi Estaba En Amarillo Pero Si No Fue A Poder Absorber Hubiera Quedado Ahí Pero Algo Que Si Se Acaban Son Los Pepe Así Que En El Centro Pokémon Hay Que Por Los Por Un Pepe Para Curar Los Pepe Esa Expresión Recibida Esa Manera De Caminar Esos Pokémon También Entrenados Sin duda Tú Sabes Entrenar Pokémon No Espera No Digas Nada Me Basta Con Mirarte Estoy Seguro De Que Puedes Dar Buen Us A Esta M Nada De Falsa Modestia Anda Toma Y Tenemos La M 11 Que Es Corte Si La La Cm O A Diferencia De La Cm T Se Usted puede usar las veces que quiera pero hay un costo de ello Las mt Las m2 Son como que no son muy difíciles de olvidar Necesitará un quita movimiento o algo para llevar a cabo Cuando un alumno no estudia nada le doy jarabe y garra rápida Tu aplicación en el estudio se verá por la manera en que uses este objeto y tenemos Garra rápida Ideal para Pokémon lentos aunque es cuestión de suerte que ataque rápido Que el Pokémon ataque rápido Al lado de este gimnasio hay un tipo que cambia a Pokémon en la versión de Rubí o Rubí y Zafiro como su remake Que cambian a un Slaco por un Macujita En cambio En cambio en esta versión cambiaría cambia un Rals por un Sidor pero no voy a cambiar Rals por ningún motivo Voy a leer este Este letrero Gimnasio Pokémon de Ciudad Férrica Pider Petra La experta en Pokémon de tipo Roca Y Como vieron estamos en Ciudad Férrica y el gimnasio de Ciudad Férrica no maneja tipo 0 A pesar del nombre de la ciudad Si no que Que será un gimnasio de tipo Roca No me interesa hablar con el consejero Si no que vamos a dar lío A los entrenadores nos debe tomarnos a la ligera Ahora verás por qué Y nos enfrentamos al Joven Chef Josema Un Geodude Sé que este no es el mínimo porque mi nivel del El nivel de gimnasio El nivel mínimo de gimnasio no es el 2 Sino el de los puestos de la líder Pero Mejor de estar preparados Si Acura se ha hecho Joven es la única que no puede absorber energía del oponente Lo cual le supone una desventaja Me has dejado a cuadros Como es un gimnasio de tipo Roca Voy a colocar a Daru Sé que Garde todavía no ha aumentado el nivel Pero Mejor así Aquí viene una batalla doble Si no puedes vencerme a mí Ya puedes olvidarte De derrotar a Petra Ya sé que estamos en medio de una ciudad Pero no te servirá de nada Mis Pokémon Roca No se andan con chiquitas Échate a temblar Y nos encontramos con El joven Tommy y el montañero Mar Si Como era de esperarse Geoduts El gimnasio de los Geoduts Podría ser Eso podría llamarse El gimnasio de los Geoduts En igual del gimnasio de tipo Roca Si Esos Geoduts Son fáciles de derrotar Con movimientos Tanto de tipo Blanda Como de tipo Agua Y no hay Robustes Que lo salve Después de todo Es la tercera generación Hasta la cuarta La Robustes Solo Solo funciona Con movimientos De 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 One K.O De One K.O Como son los Perforador Guillotina Fisura O frío polar De Or De A partir De 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 con respecto a lo de la habilidad robustez la mayoría de las habilidades en general alta recogida y la igualmente a nivel 13 perfecto adaptación en ese gimnasio no se vería adaptación así que seguiré con al saber vamos a... voy a borrar el absorber para la batalla del gimnasio si voy a dejar que Garde le de el golpe de gracia y Garde aumentó en nivel 13 ahora todos mis pokémon están en nivel 13 y ganamos vaya se diría que tienes potencial por tanto por todos los peñascos tú sí que no te andas con chiquitas obvio es el gimnasio es la batalla de la primera batalla de gimnasio que se esperaba y estamos frente al líder de ciudad cerca Petra vamos vamos al lío comencemos con la batalla hola soy Petra la líder del gimnasio pokémon de ciudad cerca me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores pokémon me harías el favor de enseñarme tus pokémon y tus técnicas de combate comience la batalla de gimnasio la primera contra Petra bueno como era esperarte del gimnasio de los geodudes y absorber vamos a absorber energía a tumbar rocas ush eso estuvo eso fue rápido vaya dar uno sí que le dieron un golpe crítico a dar un bueno garde hora de vengarlo aunque podría usar doble equipo para evadir a todos los geodudes doble equipo cajeno buchín eso no me servirá a menos de que usar desenrollar cajeno buchín eso es malo voy a usar confusión oh ups se dio vaya me imagino que esos diodos deben llevar garras rápida porque que ataque primero que garré no es normal mejor dicho no es ni medio normal que ataque de primera y tanto caje buchín para nada bueno yo sí es tu turno de carrilidad bueno de carrilidad el equipo sin que el resto gane experiencia ya que han caído no me esperaba que dar hubiera caído de un solo golpe vaya mala jugada que nos hizo el crítico pero bueno yo sí se va a llevar la batalla se va a llevar toda la batalla ahora es el reto mayor no es fast el único que no es diodud el pokémon no diodud del gimnasio el imposor del gimnasio de los diodud bueno saqué esa idea del juego de Among Us claro acaso tengo opción por favor acaso tengo opción de escapar y este pokémon tiene una vallara sí lo suponía pero bueno no sé no creo que vaya a usar la vallara con el absorber es suficiente para curarme espero que no me den ningún crítico bueno mejor porque me curo eso se está poniendo difícil pero vamos a pero hasta mejor porque me curo aunque me dé me ataque parece que un yodo acabo con dos de mis pokémon menos mal que este gimnasio no es el tipo bicho porque si no no tendría muy difícil ya que todo mi equipo es débil al tipo bicho aunque aunque en uno de ellos no sea tipo planta y con eso Yoshi se carrilea la victoria del gimnasio ha carrileado toda la batalla de gimnasio y ganamos pues pues he perdido parece que aún no he aprendido bastante que se le va a hacer según las reglas de la liga pokémon los entrenadores deben recibir si estos se derrotan a un líder te entrego la medalla piedra oficial de la liga y nuestra primera medalla la medalla piedra la medalla piedra potencia el poder de ataque de tus pokémon también les permite usar la me o corte fuera de combate además quiero darte esto y tenemos la mt 39 que es nada más y nada menos que tumba rocas no solo inflige daño al lanzar rocas a tu rival sino que también reduce la velocidad de este si usas la mt puedes enseñar ese movimiento a un pokémon pero recuerda que solo la podrá usar una vez y ya está mejor es cuestión de es mejor usarla a concienciar las mts hasta la cuarta porque ya la partida quinta como dije antes ya es de uno un solo uso así como una se me o fuera aparte de mi camino otra vez el equipo agua por favor no te vayas no te lleves mis piezas ahí va de nuevo vámonos al centro pokemon y lo dejaremos por ahí si les gustó no olviden darle un like super efectivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esto es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau